En las instalaciones de esta, la bodega departamental, se realizó el proceso de destrucción de licores y cigarrillos de contrabando. Los detalles de esta actividad a continuación. Estamos hablando de 85 millones de pesos que se van a destruir. Estamos hablando de alrededor de 6.000 cervezas, estamos hablando de 1.183 licores en materia de lo que son Bucana, Aguardiente. Es un valor bastante alto, un número bastante exigente gracias a esos operativos del grupo operativo del departamento del Cesar, que está luchando duro, duro, arduamente con este tema de la legalidad. Los operativos fueron operativos muy contundentes contra los contrabandistas, contra esas personas que están eligiendo por esta conducta ilegal. Operativos en los diferentes municipios del departamento, desde San Alberto hasta Copey. Y algo importante también fue el grupo operativo que tenemos organizado desde la oficina de rentas, que va estanco por estanco, tienda por tienda, tratando de buscar que diariamente le demos duros golpes contundentes a este tema de la ilegalidad en materia de licores y cigarrillos y otras cosas más. Hay que fijarse mucho en las estampillas, hay que fijarse mucho en lo que tiene que ver con la calidad del producto. Ahora nosotros a través de las redes sociales también hacemos campañas, hacemos estudios de información, porque el tema de lograr que una estampilla sea original tiene que ser referenciada, que sea del departamento del Cesar, que cuente con la idoneidad, que sea expedida dentro de nuestro departamento, y decirles que revisen las botellas bien al cerrarse y abrirse. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque en realidad da oportunidad para que nuestro consumo sea y no vaya a ser contradictorio para nuestra salud, que es lo que nosotros queremos que se referencie, una buena salud también para todos. El mensaje es construir alrededor de la cultura de la legalidad. Nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo ha sido muy contundente, y ha tenido la oportunidad de aportar de la mano con la Federación Nacional de Departamentos a estos convenios, que puedan dar oportunidad para que la cultura de la ilegalidad se acabe en materia del contrabando. Hay que consumir el licor estampillado. Ojo que el problema grave que tienen las personas con este tema del alcohol adulterado puede atentar contra tu salud. Y lo más importante, y es que cada vez que consumimos ilegalmente, estamos quitándole recursos a la salud, estamos quitándole recursos a la educación, al deporte, que se convierte en muy importante para los desarrollos de los planes de desarrollo departamental, municipales y los demás, en los cuales tienen apoyo de parte de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo.